En busca de saberes, de capacidades, que ustedes la tienen, que su intendente claramente lo tiene, y él y su equipo, ¿no? En particular nosotros, si es por algo que nos decidimos venir después de tantas charlas que hemos tenido con Nicolás, es porque él expuso en la Universidad Nacional del Litoral, cuando fuimos a firmar los nuevos convenios por munigestión, y en particular expuso el programa de educación tan abarcativo, tan transversal, que involucra la educación formal, no formal, el personal municipal, que nos pareció sumamente innovador y digamos que eso fue el gran disparador. Después, desde hace tiempo venimos hablando con Nico también por el plan de vivienda, que consideramos muy interesante, y él también hizo mención a un relevamiento de actividades económicas que hizo junto a la UNL. Quizás esas fueron las tres cuestiones, porque dijimos, bueno, tenemos que ir ya y dejar de dilatar esto. Y bueno, uno cuando lo concreta, nos cuesta siempre hacernos ese día en la agenda, porque bueno, tenemos un montón de ocupaciones, todos los intendentes, todos los equipos de gestión, pero la verdad que cuando llegamos acá, lo primero que uno le nace es cómo no lo hicimos antes, ¿viste? Son esas cosas que uno dice, cómo no lo hicimos antes, y ya estuvimos en una charla profunda con Nicolás, nos entrega el plan de gestión, que me parece muy bien logrado, y bueno, nos disparó un montón de ideas, y nos falta todavía recorrer algunas áreas, pero estamos muy interesados y a su vez muy motivados, y creyendo mucho en este intercambio, que por ahí la pandemia también nos enseñó lo valioso que es, la posibilidad de encontrarse, de intercambiar. Sabemos que estuvo el intendente de San Vicente la semana pasada, e hicimos todo lo posible para coincidir, pero no fue posible, así que nos repartimos un poco, también bueno, un poco de información para ustedes, en una semana y en la otra. Además nos llamamos todos igual, así que era un lío. Exactamente. Gonzalo, bueno, consultar cómo nos ven, digo ustedes, porque por ahí nosotros en la cotidianeidad, y dentro justamente de tantos eventos y actos que nos encontramos, bueno, por ahí no nos focalizamos tanto de cómo nos vemos, o cómo está hoy en día San Justo. ¿Cómo nos ve Sunchales en la visita? Sí, te entiendo, y a veces a nosotros nos pasa también, vienen otros de afuera a decirnos lo que realmente somos. Ustedes son una comunidad, primero desde mi experiencia, por las veces que he estado acá, digamos que son muy buenos anfitriones, muy cordiales, tengo muchas personas conocidas y eso me hace sentir afecto por ustedes, por toda la comunidad. Después que uno tiene el concepto de que son una comunidad muy productiva, muy pujante, y administraciones locales también innovadoras, potentes, con ideas muy claras, y hemos, ya te digo hace poco que estamos acá, pero ya hemos observado cuestiones, uno tiene el ojo medio fino ya para eso, vimos las bicisendas, vimos que están pintando las líneas en el estacionamiento, se ve también hasta ese detalle, están haciendo una vereda central en la plaza, hasta en esos detalles veo que hay un hacer permanente y una planificación admirable, que tiene que ver con esta conexión con los ODS, con programas muy claros por área, seguimiento de objetivos, monitoreo permanente, eso me parece que son algunas de las cosas que nosotros tenemos que imitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!